Como ya es tradición para los mexicanos este 6 de enero se llevará a cabo la partida de rosca en las casas mexicanas por eso te vamos a revelar su significado. Los reyes magos significan paz, amor y felicidad y la rosca representa una corona, la cual se adorna con frutos secos y cristalizados de colores simulando las joyas que estaban incrustadas. El niño que se esconde hace referencia al momento cuando José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes y se come porque se relaciona a la comunión con lo sagrado del personaje recién nacido. Para los cristianos la forma circular de la rosca simboliza el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Los frutos cristalizados representan las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús. La tradición establece que quien encuentre al niño en el pedazo de rosca, será quien lo cuide hasta el 2 de febrero, lo vestirá y lo presentará al templo, como lo presentó la Virgen María. La rosca de reyes, roscon o rosco de reyes es un pan dulce festivo en forma redonda u ovalada, adornada con rodajas de fruta cristalizada o confitada de colores. Buena suerte, amor, dinero y salud, estos son los rituales para recibir un 2019 lleno de energía. Algunas versiones indican que el origen de la rosca de reyes es de Francia o España donde se creó una gran rosca donde adentro se escondía una baa. Actualmente en Francia se come un pan llamado galette desnrois o torta de reyes, tiene una forma plana y es de pasta de hojaldre. En España se llama roscón de reyes, se hace con agua de azahar y va decorado con frutos secos, muy similar a la rosca mexicana. Los muñecos que trae dependen del tamaño de la rosca y se parte el día 6 de enero por la tarde o noche en compañía de la familia. Se considera que esta costumbre sirve para celebrar la última reunión de las festivales. Novedades de Navidad. Cabe señalar que estas fiestas empataban con las fechas del solsticio de invierno y el aumento paulatino de las horas de sol, es decir, los romanos celebraban como los días se iban haciendo más largos, pero los romanos festejaban con comida dulce y algunos licores. Uno de los alimentos que se destacaba era la especie de pan redondo. Con ingredientes como miel, higos y calabaza, un producto que era entregado a las clases sociales más bajas. La celebración del Día de Reyes para partir la rosca de reyes es una tradición mexicana que se lleva a cabo cada año, juntando amistades cercanas ya sean familiares, amigos o compañeros de trabajo en las oficinas o casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!